qué tal guerreros de la técnica ahora van a aprender cómo hacer correctamente esta variante desplante con salto utilizando trx aquí lo primero es que tienen que saber ajustar el trx a la altura adecuada para todo va a depender mucho de qué tan alta o baja hacia la parte donde van a colgar el trx pero lo ideal sería que el trx siempre quede más o menos por debajo de su rodilla ok ahora antes de hacer el desplante con salto tienen que tener cómo hacer un desplante básico ya lo explicado antes ustedes cuando van a hacer un desplante básico el torso se mantiene en vertical alineado con la pierna trasera vale aquí se mantiene alineado aquí el salto va a ser en vertical vertical arriba vertical abajo vertical arriba cambio vertical abajo ahora lo vamos a hacer con el trx solamente aquí tienen que saber tener control del movimiento de sus brazos aquí siempre tienen que cuidar también que el trx se mantenga siempre en tensión no puede estar relajado aquí todo el tiempo su cuerpo va a hacer que el trx se mantenga en tensión aquí me voy a colocar en posición de desplante noten la posición de mi torso de hecho aquí mi pierna está alineada con el torso aquí este es el desplante vean la posición de mis brazos aquí tienen que unir un ligero remo y una extensión de tríceps al momento de saltar ustedes se mantienen aquí manteniendo la tensión de trx van a prepararse para el salto van a hacer este ligero remo una extensión de tríceps terminar con máxima extensión de cuerpo cambiar y bajar a desplante entonces lo voy a mostrar aquí voy a saltar extiendo y bajar voy a saltar extiendo y bajar voy a saltar extiendo y bajar salto extiendo y bajar ok recuerden la técnica es primero y siempre tratando de hacer las cosas a lo mejor posible les pido y nos vemos después ¡Adiós!